Muy agradecido con lo que una vez fue su techo, da gracias infinitas por la oportunidad de haber encontrado estadía y alojamiento para su familia. Bueno, estamos recibiendo una ayuda acá de seguridad social, estamos desocupulando el lugar, el puente que dice en el preste del chorizo. Bueno, lo estamos dando en buen estado, lo estamos dando limpio, conservado. Bueno, nosotros pertenecemos ahí porque teníamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo le digo? Por la broma de la pandemia no habían alquilado nada, ¿me entiendes? Entonces, por eso que ya nos tomaban el lugar y por lo menos lo damos en buen estado. Y bueno, gracias a ustedes por la ayuda que estamos recibiendo ahora. Estamos muy agradecidos, estamos contentos y más que todo que hoy yo le ayuda más que todo por la niña. A nosotros pues que le queremos echar pichón, queremos un trabajo o algo, algo estable, ¿me entiendes? Como todo aquí una vida social. Bueno, le pasé buen día y agradecido por todo. Esta familia con más de un mes y medio viviendo debajo de un puente, donde acondicionaron con plástico, cartón, costales y tablas de madera, que hacían las veces de paredes que les cubrían del frío, nos compartieron su difícil situación, por la que un día pasaron de regreso a Venezuela por la cuarentena, el nacimiento de su hija en el Cauca y su estadía aquí en Pasto. Ahora esta familia se encuentra en el albergue dispuesto por la Secretaría de Gobierno Municipal como refugio para venezolanos. Ya están aquí en el hotel, tienen que quedarse 14 días en cuarentena, respetar las reglas, se les da desayuno, almuerzo y comidas. Les dan un cuarto con una cama, el televisor, un asientito, el baño. Ahí están con esa preciosura. Lo revuelvo. Finalmente, el mensaje de agradecimiento especial es eterno para quienes con su buena actitud y disponibilidad llevan una sonrisa a esta familia con sus detalles. Pijamas, zapatos, ropita para la bebé en especial, pañales, alimentos, elementos de aseo personal, en fin, de todo para esta familia que tuvo la disponibilidad y el esfuerzo infinito de haber estado viviendo en tan difícil situación.